Continuamos, la Unidad Nacional de la Esperanza presentará una denuncia en la que están involucrando a 21 miembros de los Consejos Departamentales de Desarrollo por incumplir con una citación en donde serían fiscalizados. Las sillas quedaron vacías, tal como se ve en las imágenes, y los diputados de dicha bancada denuncian baja ejecución presupuestaria y le piden al presidente Pérez Molina que tome cartas en el asunto. Lo importante acá es que queda evidenciado por informe de la Contraloría General de Cuentas que hubieron más de 240 millones utilizados de manera anómala el año pasado por las estructuras de los Consejos de Desarrollo Departamental. Esta es una situación que llora sangre porque habiendo tantas necesidades, habiendo tanta pobreza en el país, no puede ser que instituciones tan importantes como los Consejos de Desarrollo Departamental lleven una pobre ejecución. Nosotros lo que creemos es que el presidente debe de revisar a quienes tiene como gobernadores, a quienes tiene como secretarios en los Consejos de Desarrollo Departamental y lo debería de cambiar.